...entender su llamada, pero por favor, deje su mensaje después del tono. Señorita, soy yo, soy Moon. Comienzo a preocuparme y no sé nada de usted. ¡Moon! ¡Señor Crystal! ¡Los diseños de tu set son una basura! ¿Qué? Estoy bromeando contigo. ¿Y tu sentido del humor chiquitín? En fin, ella es mi hija de Rosita porque... Moon, ven conmigo. ¿Qué te pasa, eh? ¿Tienes pereza en la cabeza? Es solo que escribí esta parte para Rosita y... Ey, déjame decirte algo, amor. Lo que tienes aquí es una oportunidad para hacerme feliz. Y cuando una oportunidad así se te presenta, debes tomarla. ¿Capisci? ¿Qué? ¿Crees que mi hija no tiene el talento para tu show? No, señor Crystal. Creo que es muy talentosa. Sé que lo resolverás. Lo resolveré. Papi, quiero pan francés. Gary, dale su pan francés. Y por cierto, me gusta el set. Todos esos aritos que se mueven. Creativo.